Ahora su nota evita se llama, se llama y dice más o menos así algo de señor Remy Valenzuela, dice más o menos así, primo. ¡Gracias! Gracias. 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 para todos ustedes, gracias, gracias por los aplausos continuamos adelante con unas semitas y vengan los aplausos para la que se escuche fuerte, los aplausos ándale pues, continuamos adelante y nos vemos Mujer en el espejo Toma de mí Las cosas que ya fueron tuyas Toma de mí El sonido de las hojas Toma de mí En silbar Quedo de mis ratas Toma de mí En forastera Solo ofrezco para tus manos Un ramillete de fragantes Ciedras Bajo la pequeña Casi diminuta La sombra Puedes quedarte No importa el tiempo Para los dos No existe No importa el tiempo No importa el tiempo Yo soy un hombre viejo, pero te juro Que puedo hacer de ti una ansia Para la muerte, la vida, o quizás Para otra cosa hermosa y recordar En forastero A una mitad de mi tallo Escarabajos transparentes Observa mujer Mi coraza de colibrí Y de mariposa Que resiste guerras y tarlas Y otro caminar Quédate extranjera Mañana ya seré otra cosa Tú estarás demasiado pobre Para de nuevo Comenzar ¿Ven? 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 ¿Ven?